en esta oportunidad el cliente que no está en casa nos reporta que la máquina parece que se congela como pueden ver el termostato está seteado a 73 la temperatura está seteado en 75 la temperatura del apartamento está en 70 un día frío tiene post y quiero que me acompañe a ver qué este compresor está totalmente congelado todo congelado el compresor no apaga yo antes de causar un mayor daño yo quiero saber qué es lo que está pasando antes de apagar ese compresor quiero ver si el contactor no se ha terminado de apagar porque si ustedes lo apagan y lo vuelven a necesitar probablemente ya no les muestre el problema así que yo antes antes de hacer cualquier cosa voy a chequear el capacitor de el compresor que es este que está aquí el capacitor no es el contactor por supuesto este contactor está seteado a está enganchado por eso que está pasando la corriente de ese compresor ahora quiero ver si tiene 24 voltios para saber si el capacitor está bueno o no está mal lo voy a chequear ahorita para mostrar rápidamente como pueden ver tengo mis multímetros bien pinzas pero meten aquí encontrado entre 2 y tengo 0 voltios así que la tarjeta no está llamando por el crimen la tarjeta está sin su trabajo y el contrator se ha quedado enganchado esto es lo que tenemos hasta el momento miren que se quedó inclusive apagándolo parece que está enganchado vamos a chequear aquí vamos a chequear aquí medio que está enganchado todo eso está cubierto en hielo esperemos que no vaya a ocurrir vale ocasionado este un daño mayor yo por los momentos voy a desconectar el compresor y voy a prender ese blower para empezar a hacer el esto es una hit pump no oh si es una hit pump puedo descongelarlo vamos a prenderlo en hit para revertir el proceso y empezar a descongelar esto bueno, he prendido el el hitting el hitting el hitting mode para ver si ahora vamos a empezar a retirar este call primero el contactor ah bueno, esto tiene un delay al fuera se que tiene un delay vamos a empezar a retirar ese call de todo lo que tiene el compresor para después cambiar este contactor bueno, coloque la máquina en hit ya derriquió todo el hielo como pueden ver todo mojado, bien mojado el compresor también parecía que estuviera ahí ya seco sin embargo la máquina se ha apagado y ya está mostrando este call error de R12 aún no sé, no he investigado a qué significa pero probablemente es que el hielo ha alcanzado este sensor que es el sensor de como un safety switch flow switch pero trabaja con digamos como un sensor como tal puede ser que esté afectado por el hielo o por el agua que ha causado esto lo que va a hacer primero es cambiar el capacitor perdón, el compactor y después de eso entonces veamos que vuelve a suceder yo le voy a recomendar al cliente colocar un safety switch de los normales y evitar este, ya dejarlo inoperativo moverlo de aquí porque lo que me ha pasado muchas veces es que solamente tocando un poco de agua el sensor ya empieza se empieza a dañar este cobre no está muy limpio tampoco se empieza a dañar y a dar errores a cada rato pero bueno uno lo que hace es recomendar y si el cliente decide hacerlo pues es perfecto este conductor para mí no estaba digamos malo malo sino que se quedó enganchado hacia adentro en una ocasión yo solamente le hice un toquecito hacia afuera y ya para lo que están empezando en aire acondicionado y yo sé que muchos de los saben lo primero que hice fue testear el voltaje que tenía el contactor porque si ustedes tienen 24 voltios mínimo aquí entonces va a energizar este magneto para que pase la corriente hacia el compresor ok no era el caso porque puse mi mi multímetro y vi que tenía cero cuando esto pasa no apague la máquina una vez porque si ustedes resuelven el problema de una vez después no van a saber qué es lo que estaba malo ok déjenla ya ha corrido así bastante tiempo por un minuto más no va a pasar más nada y hacen el diagnóstico sin desconectar absolutamente nada esa es mi recomendación particular vamos a cambiar ese contactor bueno he cambiado el contactor tengo ya el viejo por allá he estado revisando aquí el código error que tenía es una el 12 código 12 heat pump fault por alguna razón me dio ese código error ya lo tengo en cooling ahora vamos a ver qué hace en cooling la máquina esta ok por ahora está en delay vamos a ver qué qué hace una vez que encienda ya está todo el hielo digamos derretido y bueno ya veremos bueno amigos esto parece un walking cooler 40 grados hacia abajo para una máquina haber funcionado hace pensar un poco que la máquina puede estar en bajo en gas es una máquina que ya ha mucha gente le ha metido un mano en todos lados le ha hecho cualquier cantidad de cosas ok y bueno a veces uno se consigue así y está y uno no sabe de verdad cuál es el mejor punto en lugar del tiempo por ahora enfocarse en el problema que tenía que era simplemente el el cubete puede estar un poco sucio simplemente que no apagaba el compresor vamos a apagar la máquina un momento ok vamos a colocar lo que ya está ok vamos a ver si ahora sí apagó ahí debería estar apagado el compresor y su respectivo ventilador también debería estar apagado lo cual lo está no hay ninguna presencia de voltaje amperaje mejor dicho bueno yo le voy a recomendar algunas cosas al cliente y vamos a ver en qué para todo esto pero bueno espero hayan disfrutado esta llamada no todas las veces se puede dar el mejor digamos el mejor consejo a los clientes hay que empezar poco a poco no sé que tampoco que tan antigua es la máquina se le cambió el motor drain line se le hizo mantenimiento en septiembre ok yo creo que yo vine aquí una vez ya no sé que fue lo que cambié pero bueno amigos es hora de despedir este video no todo el tiempo es algo digamos sencillo a veces hay que analizar muchas cosas espero que les haya gustado nos vemos en los próximos un saludo